Se le llama Fishing, será por algo. Ponen anzuelos para que piquen los más incautos. Recibo cientos de mensajes y correos a la semana, papá. Por eso no. Si alguien te pide los datos, bloquealo y denúncialo. Ya lo sé. Todo el mundo lo sabe, pero es que vienen camuflados. Parecen empresas fiables, pero no lo son. Nunca des tu número de cuenta o tarjeta por Internet. Caray, papá, ¿no sabía que fueses un experto en seguridad digital? Y no lo soy. Pero de anzuelos entiendo muchísimo.